Isabel II ya se encuentra en suelo irlandés. Nada ni nadie ha impedido que la reina cumpliera su deseo de viajar a este país. Una visita del todo histórica. Hacía 100 años que ningún monarca británico visitaba la isla. Ni siquiera las amenazas de un grupo disidente de Lyra han hecho cambiar de opinión a la reina. Esta madrugada, horas antes de su llegada, la policía desactivaba una bomba colocada en un autobús en una población cercana a Dublín. Las amenazas y los objetos sospechosos se han prolongado durante toda la mañana, obligando a desalojar un centro comercial en Belfast. Para evitar cualquier incidente, el gobierno irlandés ha desplegado 8.000 policías y cerca de 2.000 soldados que se encargarán de velar por la seguridad de Isabel II durante esta histórica visita que se prolongará hasta el viernes.